Wadi Jaques dice que la comunicación se está saliendo de la mano. Lo que dijiste tú. Wow, Wadi, descubriste el agua tibia. Pero así es, miren. Sí, porque esta es tu rejuegos, ahí está con eso. Exacto. Pero a mí lo que me llama poderosamente es que el director de teatro, Wadi Jaques, reveló que está dispuesto a trabajar en la Comunicación Nacional, la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos, porque es importante comenzar a construir otra cara de la comunicación y tener claros los parámetros. Debido, asegurando que todo se está saliendo de las manos. Esto precisamente coincidía con lo que nosotros decíamos hace apenas un minuto. Pero ¿qué pasa? Vuelvo a enfatizar. Wadi Jaques, que es director de teatro, me gustaría ver a Wadi haciendo esas críticas precisamente en el teatro donde él es a lo que él pertenece, tú sabes, y de que esas obras teatrales no se queden solo en Santo Domingo, sino que vayan a las provincias y que el teatro pueda salir de ese bache, de esa laguna, de que se puedan hacer mejores obras teatrales y que la gente vaya a los teatros. No está mal, no está mal el planteamiento de Wadi, era lo que nosotros decíamos acá, pero yo lo que le tengo miedo a que Wadi Jaques se convierta en un Chedi García más en otro boquepiano. ¿Me doy a entender? Sí. En un sociólogo de que cada vez que dicen algo, entonces Wadi, muy buen tu planteamiento, muy buen punto, pero sigue con tu obra teatral, mi hijo, y sigue para adelante, que yo sé que lo que dices lo dices con un buen deseo y con muchas intenciones, como un dominicano más preocupado por toda esta situación que se está dando con la comunicación dominicana. No, y eso que dijo Wadi, ya tú le has dicho un sin número de veces, yo creo que hemos hablado de eso, yo creo que nosotros parecemos más a la comisión de espectáculo público, que yo mismo, con todo lo que hemos planteado, pero sigue de punto a Arizmendi lo que él mencionaba, como yo, por ejemplo, yo no estoy empapada de lo que tiene que ver la vida o el mundo teatral, porque no soy fan, tú sabes de eso, pero sigue de punto positivo a Arizmendi, porque debería, ya que él tiene una parte fundamental en el ámbito del teatro, fomentar un poquito más, sí, hacerlo crecer, porque si tú eres aspirante, aquí hay mucho, en Macoría hay mucha gente, muchos jóvenes que les gusta el teatro, ustedes saben la famosa escuela que había aquí, que eso da pena, esa escuela de artes que hay aquí, ¿verdad? Entonces, si tú no tienes tu dinero, tus recursos, para todo tu viaje, fin de semana, en tu domingo, a esos teatros, tú no cumples lo que tú quieras hacer, entonces tampoco hay como esa intención, esa motivación, esa iniciativa de ellos, de venir para acá, óyeme, entonces hay también personas que son dedicadas al teatro, que son de aquí, muy de San Francisco Macoría, que también deberían como que fomentar un poquito más eso, y ayudar, porque recuerden, que cuando uno ayuda a esos jóvenes, y lo entretiene a la mente, como dice la mamá mía, lo pone en cosas buenas, se evita a los malos entendidos, la gente a la calle, la loquera, el desastre, el desorden, y aquí hace falta eso, hace falta una escuela, que fomente esa parte, entonces, corrobó lo que dice Arizmendi, seriedad, es válido, todos hemos opinado sobre eso, y sabemos que se está haciendo del control, y sigue así, y por ahora ha habido un poquito de lo que es una balanza, luego lo que mencionaba Arizmendi, que ya están en los huracán, toda la gente con lo que son las comisiones de espectáculo público, pero, ya Guadis también eso que él quiere iniciar, y ese comentario que él está diciendo, pues también fomentarlo, en lo que tiene que ver con el teatro, porque todo en Santo Domingo, fue los otros días, el año pasado fue que empezaban a venir gente, esos comediantes para acá hacer cosas, en el teatro regional de la nordestana, fue los otros días, pero aquí no se hacía eso, de que obra, eso es para allá, obra de teatro, de fulano, de fulano, que deberían, porque aquí hay un pueblo consumidor, más que un pueblo que le gusta, un por ciento le gusta la literatura, lo cultural, el mismo Yeyelo puede decir, que hay una gran parte cultural, pero que si no es iniciativa, se va a perder poquito a poquito. Se ha ido perdiendo, sí, eso es lo que pasa, pero nazi, es algo que ya mucha gente lo dice, igual que este señor, o sea, hay algo ya que mucha gente se va a seguir, ¿cómo se diría esta palabra? Mucha gente va a seguir hablando del tema, porque realmente hay un desorden en la comunicación, se está saliendo todo de control, y hay que controlarlo, esto tiene que ser algo controlado, ya los medios, y también pasa, porque ya los contenidos de YouTube, todo lo que nosotros vemos en YouTube, lo están llevando a la radio, y a la televisión.